¿Qué pasa gente? ¿Cómo lo lleváis? Bienvenidos a otro multijugador de Dragon Age Inquisition De nuevo estoy con mi colega Luffy Sí, siempre juego con él porque es un tío de puta madre Y la verdad es que siempre está dispuesto a jugar conmigo Y estamos con otro capítulo aquí en Dragon Age Inquisition A ver qué tal se nos da ahora Espero que bien porque vamos tres magos y un legionario A ver qué tal, por lo menos que lleguemos a la ronda 5 Yo con eso me conformo Bueno, os dejo con la partida a ver si os gusta Y ya sabéis, suscribiros, like, comentad, lo que sea Pero disfrutad sobre todo ¿Vale? Y si os suscribéis os lo agradeceré muchísimo Y resta en los Dales El grupo que me enviado sabe lo que hacer Esta es una oportunidad de demostrar a Thedas que somos una fuerza para el bien Nuestros hombres deberían acercarse a la ruina de Tevinter Como hablamos Los templarios rojos que han sido visitados ahí Haremos corto trabajo de ellos Estoy justificado por tres magos Sigan andando mis personajes, sigan andando mal ¿Puedo decidir en un curso de acción o ambas en una batalla como fios? No, pero no tienes que hacer control, si no te movieras mal Mithal, guídeos No nos fuéramos fios hoy Recuerda la problems Recuerda la Deja No hay ninguna puerta secreta por ahí No había visto ninguna чего no Cree ruined memang, no, espera bilda la de Naama ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Buena! ¡70 de oro! Nada más que los copos. No tenemos ningún arquero. ¿Ya ven? ¿Para qué se ponen todos legionarios? En el costado. Una vez que esto esté terminado, supongo que tendré que volver a las ruedas profundas. ¡Ja! ¡Os gané! ¡Cúbreme, cubre! Que sepas que he sido yo, que ninguno de estos ha lanzado protección. ¡Ay, manzón! Entrame. ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Namal! ¡Qué pringue el malo! ¡Ah, cabrón! Tienen buena potencia. Muchos ataques de eléctricos. ¡Uh, el mío, el mío! Aquí hay dos puertas. Y todas son de... De pícaros. ¡Bien! ¡A mí los pícaros! ¡Uh, primer! Primer jefe. ¡Uh, con los arqueros! Necesito protección. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¿De momento bien? ¡No nos han quedado vida ni nada! ¡Oh, tengo mi salud! ¡No nos han quedado vida ni nada! ¡No nos han quedado ni nada! ¡No nos han quedado vida ni nada! ¡No nos han quedado vida ni nada! ¡No nos han quedado vida! Sí, yo también. Sabes, el enemigo cayó después de ya... ... después de un rato de haberlo matado. Ok, viene... ¡Tenemos que conseguir los legados! Si viene algo que se está quemando... ¡Sáquenlo! No, 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 no. ¡Eso fue bien! ¡Buena, buena equipo! Otra puerta de picaro... Por ahí, mira! Pero cogete el mago, entrenalo un poco Ah, aquí están los legados Hagan de ustedes que se pongan de protección y que los saquen de allí Voy, voy yo Ahí voy, ahí voy ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Protegerme! 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 ¡Lanzarme! ¡Bastia! ¡Protegerme! 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 ¡Listo! ¡Llamen la atención! ¿Quién murió? ¿Quién murió? En primer lugar tenemos uno de los dos ¡Buena! ¡Reviévanlos! ¡Reviévanlos! ¡No puedo! ¡Ahora no 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 puedo! ¡Esta es la fuerza! ¡Mi espíritu fue bien! ¡Ya, ya lo he cogido! ¿Por qué me teletransportado? ¡Porque abrieron la puerta! Se supone que es por aquí ¡Aquí hay una puerta llamada! ¡Uuuuh! ¡La que nos espera ahí! ¡Yo me asomó y me ha dado miedo! ¡No hay, no! ¡Ese es un atajo! ¡Déjenme ahí primero! ¡Pónganme protección de mi ataque! ¡No se cofre! ¡No se cofre! ¡No se cofre por favor! ¡Ok! ¡Legionario! ¡Wow! ¡Qué hacéis por ahí! ¡Ah! ¡Recogiendo moneditas! ¡Ok, ok! ¡Nosotros vamos para adelante! Solicito protección Atácame, cabrón Están muy lejos, eh No puedo lanzarte protección Espera, ahí voy No importa Voy bien, voy bien Gracias Oh, otro, otro Bueno, pues como Como legendario ya me sobré bastante Se nota, se nota, eh No te aguantan ni tres golpes One down Yeah Aquí hay otra barrera para ustedes Que pueden abrir Antes que se vayan apoyando No, no lo puedo hacer Uh, esta va a ser Oh, enemigos, enemigos Creators have mercy on you Ok, ahora sí, vamos allá Estás depresa Oh, tiene magia, tiene magia Fuente escudo, escudo, escudo Ya, ya, los dos, pulsa los dos Cuidado, cuidado, veo una explosión Oh, sí, cabrón Se ha ido bien Ay, maldito Buenas Nunca pensaba que iba a ser feliz Hay otro, hay otro He aprendido mucho de viajar con ustedes Oh, qué mal amigo soy Doy prioridad a un cofre antes que a un amigo Bueno, estrope Cojo ya Cojo el cofre Sí, cogelo Sí, cogelo Sí, cogelo Sí, cogelo Oh, se nos murió uno A ver, a ver, no, se murieron los dos Los dos No estoy listo Oh, mierda, mierda Si se mueren van a ser más fuertes los enemigos Carrasco, voy para allá Aguanta, aguanta, yo voy a este de abajo Oh, mierda Ven a mí Ah, mierda No vayáis para adelante No vayáis para adelante tan de prisa Oh, mierda Caí, caí Estupendo Yo también caí, tío Vamos, Carrasco, tú puedes Carrasco, tú puedes, mago Cuanta inmunidad, inmunidad Y reviva uno Cuanta escudo y reviva uno Ya no, ya no Te tomas una poción, no te dure Corre, corre, Carrasco, corre Ponte escudo, escudo Oh, oh, murió Bueno, hicimos lo que pudimos Fue un placer Buena Buena partida Buena partida Buena partida Buena partida Gracias.